El Gobierno sigue negando el derecho constitucional a huelga y negociación colectiva de los docentes de áreas de difícil condición laboral, al no cumplir con los acuerdos del 28 de junio y el 10 de julio, firmados por la Comisión de Gobierno en San Félix. A pesar de ello, más de 132 escuelas de la comarca Nove Buglé continúan en una lucha firme, en una huelga digna, que es una lucha de todos, no solo por mejorar la calidad de la educación, sino también por defender el derecho a huelga y a negociación colectiva, que son derechos de todos los docentes panameños. Compañeros y compañeras, derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Por ello, la EBE llamó a un paro de advertencia de 48 horas del 22 al 23 de agosto, pero en vista de que el Gobierno sigue en su posición politiquera de no respetar el derecho a huelga y a negociación colectiva, usando toda clase de guerra sucia para engañar a la opinión pública, la EBE convocará este fin de semana sus organismos respectivos para tomar acciones contundentes que hagan al Gobierno respetar el derecho a huelga y negociación colectiva en la profesión docente, el cual se ejerce de forma vertical por los compañeros que tienen más de 50 días en huelga. El Gobierno del presidente Juan Carlos Varela y sus acólitos no solo han negado con trampas los derechos mencionados, sino que su gestión ha sido una ofensiva contra la educación pública de calidad y las relaciones laborales del docente panameño, con su insistencia en una evaluación que no es integral del sistema educativo, la jornada ampliada, Panamá bilingüe, entre otros mecanismos para destruir la estabilidad laboral del docente, precarizar la profesión, profundizar la politiquería y los negociados en educación. Compañero y compañera, derecho que no se defiende, derecho que se pierde, ni un docente más, ni un estudiante más, basta ya, quien no se atreve a luchar, no merece educar.